Control DualSense Edge. Este dispositivo nos llega con un problema en uno de sus botones traseros. Más exactamente en el botón izquierdo, el LB. Se puede observar aquí que el botón RB pulsa con total normalidad. Mientras que el LB se encuentra atascado, no reacciona. Una vez más, allí se puede observar que el botón se encuentra inoperativo. Y mientras desmontamos este dispositivo a fin de diagnosticarlo, quisiera agradecerle a usted que se toma el tiempo de ver nuestro contenido, así como también recordarle que si está teniendo problemas con su control, nosotros podemos ayudarle. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Encuentre todos nuestros datos de contacto en Google. Somos Tecnicontroles.gs. Bien, aquí ya hemos identificado el origen del problema. Es este soporte que se fracturó. Aquí ya realizamos un proceso de reconstrucción, ya que este elemento no es comercializado como repuesto aún en el país. Y mientras se consigue, pues leímos esta solución. Reconstruimos su pin. Ya es solo cuestión de reensamblar. Lo posicionamos nuevamente en su lugar. Y en este punto ya hemos culminado con esta intervención. Pueden ustedes observar. Nuevamente realizamos la prueba del LB para tenerlo como referente. Y al momento de obturar el LB, ya vemos que responde con total normalidad. Esta intervención ha sido todo un éxito. Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.